No arriesgue usted su cuenta de credibilidad ni de confianza con la gente, cuídela, cuídela Le decía el domingo pasado cuando la gente viene y le dice Lo felicito pastor o lo felicito Juan o lo felicito Pedro Usted es un buen cristiano, ¿sabe lo que le están diciendo? No se le vaya a ocurrir meter la pata O sea esa felicitación trae un doble significado La gente no quiere que metamos la pata Entonces debemos levantar nosotros hoy en día una cantera Una cosecha de líderes que impacten este mundo Y la manera de impactar es de que usted sea una persona honesta Que usted sea una persona de una sola pieza Pase lo que pase usted no se va a doblegar Venga lo que venga usted y sabe que Dios va a confiar En cristianos así que no importan pandemias, no importan crisis financieras No importa si te dejó la esposa, si te dejó el esposo Tú te mantienes firme y de esa manera nosotros vamos a ser un gran ejemplo Hay personas que me escriben y me llaman y me dicen Mire perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, estoy solo o estoy sola Y la pregunta y era líder en la iglesia Bueno entonces ¿qué pasó? ¿Será que lo que decía no era lo mismo con lo que hacía? Ese es un serio problema Entonces tenemos que parar de fracasar en la vida ¿Cuál es la clave del fracaso? Es esto, pisotear nuestro carácter, pisotear nuestro buen nombre Esa es la clave del fracaso Quiere fracasar no tenga nombre De lo contrario amados hermanos Si usted quiere tener éxito cuide su buen nombre Hay que comenzar a tener éxito Y esa es una decisión que nosotros debemos de tomar Y mire cuando usted es una persona honesta Cuando usted es una persona puntual Cuando usted es una persona cabal Cuando el jefe de la empresa vaya a dar un aumento Se lo van a dar a usted Cuando tengan que hacer un ascenso en la empresa Se lo van a dar a usted Están contentos ustedes, la verdad Miren necesitamos líderes que sean fieles Que no sean corruptos Tanto en el gobierno como en las iglesias Que no roben, que no mientan Que prefieran ir a la cárcel Que prefieran perder amigos Por amor a sus convicciones Eso es lo que se necesita Gente que verdaderamente Ame lo que ha creído Y no esté dispuesto Y por eso podemos hablar lo que querramos De esta gente que van a un centro comercial Y se ponen una bomba y se explotan Podemos hablar lo que querramos de ellos Pero tienen unas convicciones tan fuertes Que están dispuestos a morir por sus locuras Y cuanto más nosotros Que lo nuestro no es una locura Lo nuestro es un plan de Dios Para salvar al mundo entero Por eso es que necesitamos nosotros Ser el ejemplo La primera en la lista Es el temor Nosotros debemos de tener temor a Dios El día que nosotros dejemos de tener temor a Dios Ese día nos va a importar un pepino Vivir como nos dé la gana Y ese es el problema Tenemos que tener temor a nuestro Dios Si nosotros no tenemos temor Nosotros no vamos a cuidar nuestro carácter No vamos a cuidar nuestro buen nombre Y no vamos a cuidar nuestra reputación Proverbios 10, 27 dice El temor de Jehová Aumentará los días Más los años de los impíos serán acortados Oiga El tiempo en la tierra Del que comete errores A diestra y siniestra Dice que se le va a cortar Y el tiempo Al que no comete errores Dice que se le va a alargar ¿Cuántos de ustedes tienen amigos Que fueron a la escuela con ustedes Que ya están muertos? Y usted se va a buscar ¿Por qué? Y es porque no aprendieron a vivir Yo creo que este mensaje No es para ustedes Es para los que están afuera Pero es importante Que nosotros aprendamos Nunca confiemos en nosotros mismos Y por eso necesitamos Sujetarnos a alguien Eso es bien importante Somos humanos Pero tenemos a un Dios poderoso Yo siempre he dicho Nosotros tenemos una tarea Que hacer Es hacer todo lo humanamente posible Y ya dejemos de culpar al diablo Ya dejemos de echarle la culpa Al tiempo Dejemos de echarle la culpa A la gente Dejemos de echarle la culpa Al contexto en el que usted creció No, hágase hombre Amárrese los pantalones Aduéñese de sus errores Apropiese de las consecuencias De ellos Y usted se va a levantar Más rápido Nosotros no podemos andar Tolerando mediocridades No las queremos tolerar En la gente No las toleremos en nosotros No toleremos mediocridades En nosotros Seamos estrictos Con nosotros mismos Seamos bravos Con nosotros mismos